A tres meses de su estreno, la obra Nuestro Cuaderno Rojo ha logrado sensibilizar al género masculino con respecto a la menstruación en las mujeres y sus consecuencias, aseguró la actriz Mariana Garza. La obra no tiene ninguna postura, no está a favor ni en contra de nada, simplemente hablamos de todas. La gente obviamente se identifica con todas, o porque les pasó o porque conocen a alguien, y para los hombres de verdad, o sea, hay veces que es muy evidente cuando llegan y están como, ay, ¿por qué vine? Ay, este tema, ¿qué? Y terminan así abriendo los ojos y diciendo, wow, ya entendí, está bien, ok, y ahora ya sé cómo hacerle, ¿no? La exintegrante del grupo Timbiriche también es una de las protagonistas de la obra junto con su madre, Ana Silvia Garza, y su hija, María Perroni. Platicó durante su visita a Notimex que las historias que se refieran a las mujeres contribuyen a generar un respeto de ellos hacia ellas. Creemos que la primera reconciliación importante es de nosotras hacia nosotras, quitar ese tabú, o sea, ¿qué es eso? ¿qué es un tabú? Pues ignorancia sobre el tema, entonces, si empezamos a hablar de él, si lo empezamos a normalizar como es, porque a todas nos sucede, pues entonces hay un respeto, autorrespeto, y de ahí fortaleces muchas cosas en ti y puedes, ante una falta de respeto, actuar mejor. La menarca y los posteriores periodos menstruales en la mujer son los puntos que se abordan con naturalidad en nuestro cuaderno rojo, a través de las historias de tres generaciones, la abuela, madre e hija. Lo que nos parecía importante provocar a la hora de que la gente venga al teatro es justamente a la niña diciendo, quiero tratarlo con mi mamá y con mi abuela, porque no es una cuestión que quiera tratar. Ya tengo los datos, sé mejor que ustedes cómo se le menciona, cómo se le llama, las diferentes maneras de decir, pero lo que quiero es, ¿qué voy a sentir? ¿qué me va a pasar? Porque nadie habla de eso. Nuestro cuaderno rojo se presenta en el Foro Lucerna de la Ciudad de México, bajo la dirección de Alejandra Ballina. Y la ignorancia solo meta en la distancia y yo te quiero aquí.